Este viernes se graduaron nuevos elementos de la Policía Municipal y de la Dirección de Movilidad de Salamanca. Las instalaciones del C4 fueron el escenario de una ceremonia en la que se graduaron 14 cadetes que a partir de hoy forman parte de la Policía Municipal. Los graduados concluyeron satisfactoriamente el curso de formación inicial que ofrece la Academia de Seguridad Pública. Asimismo, ocho elementos más se suman al área de movilidad municipal como agentes viales. El presidente municipal, César Prieto, exhortó a estos nuevos policías y tránsitos a servir a la ciudadanía y cumplir con sus obligaciones, siempre siguiendo sus valores y ética profesional. Muy buenos días tengan todas y todos. El día de hoy es un día muy especial. La primera generación de la Academia de Policía, que ha sido un largo trayecto para lograr este momento no solamente de la dependencia, sino principalmente de los cadetes que hoy se convierten ya en graduados y que próximamente estarán en las calles sirviendo y protegiendo a las familias en Martina. Pero este momento no hubiera sido tampoco una realidad si no fuera por el apoyo, el cariño de las familias. Decía Saúl que muchas veces se vieron desanimados, muchas veces hubo personas que les dieron palabras que en lugar de alentarlos iban en el lado de desmotivarlos. Y eso es algo que pasa generalmente en la vida cuando alguien se pone un propósito. Habrá personas que a lo mejor por temor, a lo mejor por una situación distinta, nos van a aconsejar que no hagamos lo que quizá sabemos que tenemos que hacer. Por eso hoy, esta nueva generación, esta primera generación de Academia, será un momento histórico para nosotros con los armantinos. Y reconocer también que esta administración no fue la que inició este proceso, fue la administración anterior y es una decisión que yo considero acertada, considero una decisión que viene a agonar a Salamanca. Y en ese sentido, así como señalamos, también hay que reconocer los hechos que nos vienen a aportar. Por eso, les pido a todas y a todos que sigan en esta línea, agradeciendo primeramente a los miembros del presidio, a la maestra Sofía Güell, que viene en representación del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, que ha sido un respaldo para Salamanca y que sabemos que lo seguirá haciendo. Porque la única manera, lo hemos dicho, de salir adelante es haciendo equipo. Por eso, muchas gracias, maestra. Por favor, llévenle un saludo al gobernador de mi parte y dígale que seguimos aquí en Salamanca en el compromiso de seguir trabajando con la gente, sin temas políticos, porque sabemos que somos de diferentes corrientes, pero al final podemos pensar distinto. Y al final, lo que necesitamos hacer es trabajar con la gente, porque la gente merece que los gobernantes estemos a la altura. Al evento, asistió Sofía Güell López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, quien pidió a los nuevos oficiales ser muy responsables y prudentes al tener este nuevo cargo público. Que nada ni nadie les diga que tomaron una mala decisión de vida. Si le hicieron con vocación, con amor y con el deseo de cumplir un sueño, como el de Zahid, que alguna vez tuvieron, lo único que les espera es el éxito. No va a ser fácil, no es sencillo, pero a diario tendrán que encontrar, y lo van a encontrar, ese motor para seguir adelante. No están solos, no están solos, estamos con ustedes. Hoy el talento que ustedes tienen, la valentía y la vocación es lo que necesitamos. Ciudadanos y ciudadanas que sean parte de la solución. Estaremos ahí siempre, no solamente para acompañarles, porque a veces el acompañamiento resulta ser como que yo los veo y yo me siento, pero estoy acompañando. El acompañamiento es ir hombro siempre sabiendo que tenemos el mismo objetivo. Ustedes espero sean parte de estas nuevas generaciones de policías que además dignifican el nombre de ser policía. Hoy tenemos que lograr que ser policía en nuestra sociedad sea una aspiración máxima de honrar a nuestro país, de honrar a nuestro municipio y de ser parte de la solución. Muchísimas gracias y muchas felicidades. En dicha graduación estuvieron presentes el comandante Luis Daniel Pérez Sequera, director de Vialidad, y el coronel Alejandro Flores, director de Seguridad Pública en Salamanca, mismos que pidieron a los nuevos elementos no corromperse y ser servidores públicos dignos y honrados a los cadetes. Sean bienvenidos a esta corporación. Los exhorto a que apliquen atinadamente los conocimientos que han adquirido, que sean motivo de orgullo para esta dirección, sus familias y ciudadanía en general, conduciéndose en su quehacer diario bajo los principios de justicia, honradez, lealtad y amor a Salamanca. Con la aplicación de estos principios, se verá reflejada en una mejor atención a la ciudadanía. Conviértanse en agentes ejemplares que generen la confianza y seguridad que requiere y reclama el municipio de Salamanca, siempre en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos humanos y a los ejes de este buen gobierno. Para ser agente de Vialidad o policía, se requiere de vocación y valentía. Por ello, expreso también el reconocimiento a sus familiares y seres queridos por el valioso apoyo que les han dado y que, estoy seguro, les seguirán brindando todos los días para la realización de este nuevo proyecto en su vida. Agentes de tránsito, Vialidad y de Seguridad Pública, anden, porten con orgullo su uniforme, busquen la superación institucional y sean siempre un motivo de orgullo para sus seres queridos, familia y sociedad salmantina. De parte de todo el equipo de El Salmantino, felicitamos a los graduados de esta primera generación de la Administración 2021-2024, deseando su labor pueda ayudar a salvaguardar la tranquilidad y seguridad de todos los habitantes de Salamanca, informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Dazaep Corona.